Llevo en contacto con Raven más de un año, la conocí en la boda de Noah y nos llevamos bien. Hablamos desde entonces, sí es la mejor. Tenemos mucho en común y la invité como amiga para ver la montaña y disfrutarla, respirar el aire fresco y poder divertirnos mucho. La pista de obstáculos siempre me ha ayudado para ver cómo son las mujeres y que vean cómo soy, porque soy un enigma de verdad. ¿Una chica va a correr por aquí, en serio? Sí, debe ser una mujer asombrosa. No, te romperás la espalda y ella también. Quiero que en realidad la pase bien y vea a todos los animales que tenemos, conozca a mi familia y todo. Estoy un poco nervioso de que las muchachas en especial hagan algo vergonzoso y preferiría que no ahuyenten a Raven porque es una muchacha muy linda y quiero que se quede conmigo para toda la vida, quizá. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Gracias.